El Resaltador Comenzamos el segundo bloque de El Resaltador. Vamos a meternos en temas municipales. Tenemos que decir que esta semana el Consejo Deliberante ha aprobado el presupuesto que envió el Poder Ejecutivo Municipal para el año 2019, en donde se ha incluido un ítem concreto que tiene que ver con un subsidio al transporte público de pasajeros. Un subsidio que antes no existía y a raíz de lo que ya venimos conociendo y esta quita del subsidio al transporte que va a llevar adelante a partir del año próximo el Gobierno Nacional y el municipio debe aportar su ayuda para sostener concretamente el transporte público de pasajeros, al servicio de colectivos en Viedma. Lo cierto es que estos 15 millones de pesos claramente no alcanzan a cubrir toda la totalidad del subsidio que rondaría los 60 y 70 millones de pesos. Conversamos con la concejala Evelyn Roussiot, quien fue bastante crítica respecto del presupuesto, pero concretamente de esta incertidumbre que existe de cuánto va a costar el boleto del colectivo a partir del primero de enero. La verdad es que el monto es de 15 millones de pesos. Para hacer una comparación y siguiendo más o menos con la misma tesitura, el Tribunal de Cuentas tuvo un incremento de 10 millones de pesos. Es decir, lo que se considera al subsidio al transporte no parecería ser demasiado. De hecho, el subsidio que se quitó por parte de Mauricio Macri, avalado por supuesto con la firma del Gobernador Beretilnek y avalado también por el Intendente, porque de alguna manera se ha mantenido impávido ante la quita del subsidio al transporte público, es de 70 millones, es decir, que entre los 70 millones que recibimos hoy, sin tener en cuenta la inflación del año que viene, y los 15 millones que propone el Ejecutivo Municipal, hay una gran diferencia. Es decir, el resto, en la situación actual, debe ser afrontada por los vecinos de Viedma. La nula reacción de parte del Intendente Fulkes, lo único que hace suponer es que él pretende que sea cubierto por los bolsillos de los viedmenses. Esto lo digo porque, con conocimiento de causa, desde los primeros días del mes de septiembre, antes de haberse recibido el presupuesto en el Congreso de la Nación, nosotros le estábamos indicando que había serios indicios por declaraciones públicas de los funcionarios nacionales de que se iba a quitar en su totalidad el subsidio al transporte público de pasajeros. Hoy, como vos decís, estamos en esta situación que faltan menos de 30 días para que esto sea una realidad. Si esto se concreta, ¿calcularon a cuánto se va a ir el pasaje? No, no, porque no tenemos ningún tipo de información. Esta semana hubo un reclamo concreto de trabajadores del Ministerio de Obras y Servicios Públicos de la provincia. Están solicitando que se reestablezca un fondo que fue establecido oportunamente a través de una ley provincial cuya ley se derogó durante el inicio de la dictadura cívico-militar y nunca más se volvió a aplicar. Este fondo beneficia específicamente a los trabajadores de este ministerio por el trabajo que llevan adelante por cada una de las obras que se ejecutan en nuestra provincia. A principio de este año, una comisión comenzó a trabajar en la redacción de este proyecto. Hubo reuniones con legisladores, concretamente del oficialismo y también con el propio ministro, Carlos Valerín, de Obras Públicas de la provincia. Y un compromiso se asumió en esas reuniones de que se iba a tratar antes de que finalice este año en la sesión en donde se trató el presupuesto. El día en que llegó ese tratamiento, el ministro de Gobierno, Luis Di Giacomo, ordenó que se retire esa iniciativa argumentando de que se debía seguir trabajando. Esto fue considerado como una falta de respeto por parte de los trabajadores que se declararon en estado de asamblea y el último jueves llevaron adelante una manifestación. El reclamo que estamos llevando adelante es la restitución del fondo productivo del Ministerio de Obras Públicas. Oportunamente, la Ley de Obras Públicas, la Ley número 286, tenía en el artículo 8 que un porcentaje de las obras se podía redistribuir en los empleados. En época del proceso y la dictadura, fue modificado este artículo y este beneficio se ha dejado de percibir. Es decir que venimos hace tiempo trabajando con esto. En estos dos últimos años, y especialmente en este último año, hemos intensificado nuestro plan de lucha, sobre todo basados en que teníamos por parte del oficialismo, tanto de nuestro ministro como parte del señor gobernador y legisladores, de que esto se iba a tratar en la legislatura durante el año y iba a tener tratamiento favorable. Se fueron transcurriendo las distintas sesiones, modificación que nos pidieron, alguna otra cosita, documentación, que nos presentemos en las comisiones a explicar nuestro fondo. Fuimos cumpliendo todas las etapas, hasta llegar a la última sesión, donde el ministro de Gobierno pide el retiro de la labor parlamentaria para evaluar y estudiar un poco el proyecto del fondo productivo. Cosa que nos llamó muchísimo la atención porque nosotros ya contábamos con la palabra de que esto se iba a tratar y iba a ser positivo. Por eso es que llegamos a esta situación de encontrarnos que se ha transcurrido la última sesión y no ha sido tratado nuestro proyecto de ley. Y como lo hacemos habitualmente, tratamos de cerrar cada programa con una noticia agradable, una linda noticia y para eso vamos a compartir lo que nos contaron estudiantes, alumnos y alumnas del SEM número 19, la Escuela Secundaria número 19 del barrio Lavalle, de nuestra ciudad, que fueron premiados a partir de un corto que presentaron en el marco del programa Arrodar Escuela. Pudimos ver el corto, se llama Petro School, pero escuchemos a los estudiantes que de esta forma conversaban con nosotros y nos decían de qué se trata. Nuestro proyecto era de petróleo más que nada y se trataba de que en nuestra escuela había un temblor y aparecía el petróleo acá en la escuela y que nada, que ahí empezábamos nosotros a investigar lo que era, lo primero no sabíamos y hacíamos como que llevábamos al laboratorio a que una profesora lo revisara y después nos decía que era petróleo, por ahí algunos estaban de acuerdo, otros no, entonces más o menos se trataba de eso, después entre todos nos pusimos de acuerdo y quisimos elaborar esto y trabajarlo. Después vino un empresario desde muy lejos para comprar ese petróleo y nosotros le dijimos que no, que no lo queríamos, que se vaya con su dinero. Y nada, más que nada eso, después al debido que estaba contaminando el ambiente, los vecinos se quejaban y todo, lo decidimos cerrar por un tema de que ya en las casas salía agua petróleo y todo así, entonces no se podía seguir con el proyecto. Fue como una juntada bastante linda, pudimos conocer las grutas que algunas personas nos conocían y fue bastante linda la experiencia, no sé, de mis compañeros, pero fue bastante linda para mí porque pude aprender nuevas cosas que no sabía, nuevos talleres que me incorporé, que no conocía tampoco y fueron cosas lindas que la verdad yo no conocía y la verdad me pareció muy lindo para mí. Pero fue una experiencia muy grande, estuvimos participando profesores, directores, y la verdad que pasamos muy bien con los chicos, conocimos también las grutas, conocimos chicos de otros lados también porque hablamos con chicos de otros lados, con otras escuelas. ¿Y las grutas que hicieron, la presentación de todos los videos? Presentación y demás que también los dieron talleres para aprender cada vez más porque sabíamos un poco pero no sabíamos lo suficiente, así que la verdad fue una, enseñaron ese video, todas muchas cosas, muchos talleres y ahí presentamos nuestro video también y muchos videos más y igual la presentación de los chicos de la red de la escuela. Yo siempre le estuve diciendo que era trabajar y cosas, que era divertirse más que nada, que ir a ganar. Siempre le dije eso yo. Bueno, ¿la pasaron bien? Sí, yo sí la pasé bien, mis compañeros yo vi que también la pasaron bien porque se divirtieron, la mayoría. Nos alegramos por los alumnos y alumnas del SEM número 19 y por supuesto saludamos a toda la comunidad de esa escuela que siempre nos invitan y nos tienen presente cada vez que tienen algo para contarnos, ya sea bueno o como en este caso, como si también por allí alguna quejo o algún planteo a las autoridades del Ministerio de Educación, que hubo por cierto también en ese acto del que participamos, a partir de que tienen algunas falencias, algunos faltantes de recursos, sobre todo en el área de la cocina, con vasos y tazas que muchas veces tienen que llevar los chicos de sus propias casas, en la biblioteca con libros que están obsoletos, que son muy viejos y que nunca se actualizan, y en el área de informática. A pesar de ser una escuela que tiene la orientación en informática, muchas de las máquinas son del año 90. Eso era lo que nos contaban y lógicamente hicieron el planteo para que se actualice todo ese material, todo ese recurso, que claramente no lo pueden utilizar porque van avanzando los programas y muchos de ellos ni siquiera pueden ser probados en estas computadoras que tiene el SEM número 19. Esperemos que las autoridades hayan escuchado también estos planteos. Momento de llegar al final en este resaltador. Esperemos que hayan podido disfrutar de este programa. Nosotros nos vamos a volver a encontrar la semana próxima, pero ustedes quédense con la programación habitual de ENTV. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!